El momento de la llegada del Perro Busch Con algunas dificultades, filmando desde adentro del auto Una gira exitosa por los 19 departamentos del país Seguramente físicos cansados por el esfuerzo Pero llenos de alegría Por la forma en que han sido recibidos en cada una de las ciudades En cualquier momento Arrancamos el cruce por la ciudad de Montevideo Rumbo a la sede central de Vamos Uruguay Sábado 26 de septiembre del año 2014 Cerrar los blancos Cerrar los blancos En el momento en que habían sido recibidos en cada una de las ciudades de Montevideo ¡Gracias!